Estamos dando inicio a un nuevo ciclo de capacitación legislativa en el ámbito de la Cámara, ya como venimos realizando en años anteriores. Y en este caso, hoy comenzaríamos con un curso de prácticas del lenguaje en el ámbito legislativo. Y asimismo, durante el mes de abril, empezaríamos nuevamente con técnicas legislativas y en el mes de mayo con procedimientos parlamentarios. Hoy hicimos la inauguración de este curso de prácticas del lenguaje, donde vamos a estar intentando fortalecer las prácticas de redacción, de escritura, que a diario se trabaja dentro de la Secretaría. Es interesante seguir fortaleciendo, digamos, de qué manera redactamos y a la vez acordar algunos criterios comunes hacia dentro de la Secretaría y de la Cámara de Diputados. La jornada de hoy fue para el tema de la conformación de texto, redacción de memos, cómo interpretar un proyecto, las carátulas, cómo se carátula, cómo pasar a las comisiones, cómo elaborar toda la información que aparte de la Secretaría y todas sus subdirecciones y secretarías. Estuvo una jornada muy positiva, fue muy bien coordinada y fue muy enriquecedora, que bueno, vamos a continuar en el largo de este mes. ¡Gracias! ¡Gracias!